En astrología Virgo es el sexto signo del Fodiaco, el tercer naturaleza negativa, nocturna, pasiva, yin, femenina y de cualidad mutable. Simboliza el servicio y el trabajo en sus símbolos representa a una virgen. Pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento tierra. Está regido por Mercurio y hasta 1970 se creía que por el inexistente planeta Vulcano. Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas tales como Astrea e incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres, la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, quien posee una espiga en su mano. De ahí el nombre de la estrella Espica, que pertenece a esta constelación. Se considera que alguien es del signo Virgo cuando nace entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Eso opuesto a Piscis. Somos los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Simbolizamos la búsqueda de la perfección, la crítica, el análisis, la lógica, el sistema, la laboriosidad, el detalle, las ocupaciones subalternas, el proletariado, el servicio, la salud, las artesanías, la eficiencia, las fábricas y los animales domésticos. Nuestro elemento, la tierra, nuestra estación, el verano, nuestro carácter, perfeccionistas, a favor, muy serviciales, somos los primeros para hacer favores, somos muy modestos, en contra, algo tacaños y responsables. Nuestro día de la semana, miércoles, nuestro color, verde oscuro, nuestro planeta, mercurio, nuestro perfume, acacia, nuestras piedras preciosas y metales, mercurio y topacio. Somos el único signo representado por una mujer, nos caracterizan por precisión, convencionalidad, actitud reservada y afán, a veces hasta obsesión con la limpieza. Solemos ser observadores y pacientes, podemos parecer a veces fríos, de hecho, nos cuesta hacer grandes amigos. El hecho que muchas de nuestras relaciones con otros resultan ser superficiales es porque en realidad tememos dar riendas a sus sentimientos y nos falta tener seguridad en nuestras emociones y opiniones. Preferimos actuar con reservas y con una disposición agradable. Solemos ser discretos, amables y divertidos con otras personas y podemos ayudar a resolver los problemas de terceros con una habilidad y sensatez que muchas veces nos falta en nuestras propias relaciones personales. Tenemos encanto y dignidad hasta tal punto que a veces los varones pueden aparecer algo afeminados, aunque no lo sean. Somos metódicos, estudiosos y nos gusta la lógica. También nos gusta aprender y somos capaces de analizar las situaciones más complicadas. No obstante, a veces somos tan meticulosos que retrasamos la conclusión de proyectos complicados. Somos muy intuitivos y capaces de ver todos los lados de un argumento, lo que hace que nos cueste llegar a conclusiones finales. ¡Gracias!